hola qué tal cómo están muchachos hoy estamos en una emisión más hemos estado trabajando arduamente estamos por llegar a los 7000 suscriptores y ustedes se merecen un ritmo de cumbia bueno bonito y gratis yo para eso voy a presionar menú en el teclado estilo creador creador inicializar estilo tenemos un tempo de 120 voy a ir muy despacio si quieres platicar conmigo déjame algo en los comentarios salúdame pregúntame cómo te ha ido cómo estás qué tal qué tal la vida no y yo te voy a responder con mucho gusto este ritmo va a estar gratis durante las próximas 24 horas para todos ustedes que están viendo el canal que son seguidores para todos nuestros clientes también nuestros amigos nuestros patrocinadores es para ustedes este es un obsequio de parte mía del canal para todos ustedes y sabemos que ustedes han invertido también gran parte de su tiempo viendo nuestros vídeos dándole like viendo los anuncios con eso nos apoyan bastante para comprar equipo de producción para comprar cámaras cables micrófonos etcétera no entonces aquí no se gana mucho pero nosotros queremos bendecirlos hoy en esta tarde estamos a 22 de octubre del 2021 ya casi este año se va sin más nos vamos con un tempo de 120 vamos a ponerle 100 ok voy a estar atendiendo de este lado y de este lado porque de aquí de este lado está la cámara y de este lado está el teclado donde nosotros vamos a crear nuestro ritmo van a ver hasta la nota re me imagino re 2 re 2 porque ya no alcanzó la cámara subirla un poquito más estamos por comprar un buen tripié de esos de buena calidad y éste si le das a los anuncios yo encantado sin más nos vamos donde dice red channel pestaña red channel tú viendo la cámara no se ve no se va a ver así bonito pero yo sé que tú eres inteligente y escuchando y viendo tú vas a aprender mucho tenemos aquí donde voy a ver mi interfaz tenemos aquí donde está el ritmo voy a ponerle aquí el mono para escucharme un poquito más por ahí creo por ahí por ahí bueno por ahí más o menos ok ahí tenemos este nuestro nuestro ritmo perdón nuestro sonido lo voy a dejar en el power kit 1 o voy a buscar un bombo que no no ahí lo voy a dejar voy a seleccionar el mejor kick creo que el mejor kit es este y voy a aquí en menú me voy a ir a menú me voy a keyword joystick y le voy a quitar la curva para que se escuche así para que se escuche así bien bien bonito entonces regreso a estilo de creador a mi parecer vamos a ver cuál cuál se escucha bien yo creo que el que es que el que se oye bien es este tiene un poquito más de kick pegada yo lo que voy a poner el metrónomo siempre el metrónomo siempre el ritmo va a ser de en la pestaña basic 4x4 va a ser de un pattern nada más voy a voy a meterle dos bombos en todo dos bombos y nos vamos de esta manera después de eso seguimos con un hi-hat la cabalgata ya que tenemos nuestra base nos vamos a la pestaña channel edit cuantizar así como está en semicorcheas ejecutar close y ahí está perfecto presionamos otra vez el channel rec en el ritmo 2 vamos a seleccionar con el la percusión que está en el p3 que es un cubian kit ok en este cubian kit vamos a hacer las congas de esta manera vamos vamos a meterle una cabasita para que vaya rellenando y no se escuche tan solo el hi-hat esta me parece un poquito suave ya ven como se escucha chorreado bueno pues para eso es la cuantización presionamos close y vamos checando nuestro ritmo y ahí está perfecto nuestro ritmo vamos a buscar un bajo para eso seleccionamos la pestaña bajo yo normalmente ocupo el bass que se encuentra en el p2 el electric bass vamos a meterle ese bajeo me late, me late, me late haciendo algo diferente ¿no? ¿eh? agarrando va agarrando, va agarrando, forma oh, chulada aquí en el, en el, en el piano a ver cómo se escucha vamos a ver cómo se oye no sé si meterle un acorde o rellenarlo creo que vamos a meterle un acorde un poquito arrastradito ¿no? eh, otra vez cuantizamos close eh, je ahora vamos a meter un no sé si meter una guitarrita para así puro piquetito para que usted si le gusta lo mutea en su teclado si no pues lo deja yo creo que sí vamos a meterle un piquetito bien, bien, bien bonito este, entonces vamos a irnos ¿a dónde? ¿a dónde? jajajaja vamos a ver nuestra guitarra ¿qué guitarra metemos? por default nos vamos a la carpeta guitarra eléctrica hay una guitarra eh, 60 clink pero vamos a utilizar otra nos vamos a ir al gm2 gm2 guitar y ahí en guitar hay una guitarrita que se llama no la encuentro está clink le vamos a meter unos en staccato ¿no? muy, muy, muy bonito ok, está perfecto cuantizamos ejecutamos close y checamos nuestro ritmo que vaya agarrando ahora lo que vamos a hacer es guardar este ritmo vamos a ponerle cumbia cumbia youtube 2 porque acuérdense que ya regalamos una cumbia entonces vamos a ponerle en mayúscula cumbia pegado yo tuve 2 tuve 2 porque regalo ritmos sencillos y buenos no lo sé ya ven como va agarrando figura ok, entonces guardamos espero que ya guarde verdad ahora lo que vamos a hacer es ponerlo que no grabe la otra es irme primero voy a desmutear el kick con el hi-hat y voy a utilizar una herramienta muy bonita que tiene este cx voy a seleccionar el bombo y voy a dejarlo a menos 15 esa es la parte de graves menos 15 el hi-hat lo voy a dejar a menos 25 perfecto voy a cerrar esta pestaña ahora voy a irme a las congas y en las congas por ejemplo esta conga está llegando a menos 15 tiene que llegar a menos 20 menos 20 es por aquí voy a poner el mouse voy a poner el mouse ajá tiene que llegar por aquí por aquí el armónico principal está está pasado 5 de vez arriba vamos para abajo perfecto perfecto esta conga tiene que llegar a menos 15 15 más o menos aquí está pasadita hay que bajarle y esta conga tiene que llegar a menos 20 para que no afecte ni al bajo ni al bombo esta maraquita tiene que llegar entre menos 30 y menos 25 a la mitad para que no afecte al hi-hat perfecto está balanceado ahora vamos a ver cómo se oye ah ya ven qué bonito bien ecualizadito bien bonito ahora lo que hay que hacer es nivelar el volumen del bajo para eso voy a desmutear el voy a ver en qué volumen se encuentra la batería el bombo se encuentra en menos 25 el bajo tiene que llegar a menos 20 no tiene que estar arriba del kick para eso voy a silenciar y voy a checar lo del bajo tengo que dejarlo le hace falta volumen para eso yo me voy a ir al mixer ahí mismo dentro en la carpeta style y voy a darle 10 más y voy a probar a ver cómo se oye casi le voy a darle otros voy a dejarlo ahí en 10 está bien porque luego al cambiar otra nota se se pasa entonces hay un armónico que está llegando al pico de 10 eso es lo que hay que ver a menos 20 perdón ven este pequeño monte que está aquí donde está el mouse ah pues quiere decir que ya llegó los acordes a dónde deben de llegar eso es lo que vamos a ver ahorita vamos a desmutear vamos a dejarlo los acordes deben de estar entre menos 25 y menos 30 si están más altos hay que bajar si están más les hace falta hay que subirles 25 y menos 30 ok está llegando justamente ahí a menos 25 hay que probar con todo para ver si está pasado de volumen o hay que quitarle tratar de que haya un balance vamos a bajarle porque acuérdense que tenemos otra guitarra como este va en mono tiene que estar al centro hay unos teclados que nada más tienen una salida para el audio entonces hay que dejarlo al centro para que pueda escucharse no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces sale un en una bocina un acorde y en una bocina otro acorde eso se llama paneo están paneados uno a la derecha otro a la izquierda y por esa causa a veces en el audio no se logra apreciar entonces hay que dejarlo este al centro para que pueda tener precisión es para eso nada más voy a balancear ahora el acorde de guitarra pero le voy a bajar menos 10 a este acorde de del piano del piano para eso me voy al mixer en el estilo y voy a bajarle 10 de volumen para ver cómo anda voy a bajarle otro 5 perfecto porque hago esto porque ya de ahí en adelante voy a empezar a copiar y a pegar nada más un ritmo nada no nada más se hace así al ahí se va no tiene que llevar un buen volumen en estos teclados desafortunadamente no podemos ecualizarlos porque vienen muy limitados aunque son teclados de gama alta bien ilimitados deberían de tener este nada más trae para dos insertos nada más compresor y ecualizador pero para dos instrumentos y quisieras meterle para los ocho no se puede creo que por su precio realmente este está muy caro y yamaha y si como que no me voy a guardar el comentario vámonos vamos a escuchar en nuestro nuestra guitarra ya saben menos 25 menos 30 ya veis que está pasadísimo voy a bajarle 10 de volumen 15 voy a bajarle está pasado 75 voy a poner el otro acorde entre los dos tiene que llegar a menos 25 perfecto perfecto ahí está vamos a guardar tenemos super balanceado ya todo qué es lo que hay que hacer ahora nos vamos a ir al fill 1 solo presionamos el botón 1 y lo que vamos a hacer es ensamblar y sobre ese ensamble vamos a hacer un un recorte de hacia de tambores en uno y en el otro para pasar al main b tambores y pues como se llama timbales vamos a ver qué tiempo llevamos 18 minutos 18 minutos llevamos buen tiempo vamos a ensamblar nada más para ensamblar se utiliza la pestaña de ensamble pero antes hay que guardar no sé si ya guardé o no para que se guarden todos nuestros volúmenes y vamos a ver y vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle nuestros recortes no me gusta platillazo en el platillo nos vamos a una pestaña pestaña step edit vamos a buscar platillazo y lo vamos a mandar al final con un valor de 1900 creo que es 1900 no recuerdo si quisieras meterle una tarola para que no se escuche muy suave muy 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 vacío ok aquí viene el otro trabajo nuestra tarola está llegando a un volumen vamos a irnos a está llegando a un volumen de menos 15 ahí es donde está el bombo vamos a dejarlo a menos 20 para que no se escuche muy fuerte perfecto aquí está bien a menos 15 aquí está pasado hay que bajarle está pasado hay que dejarlo a menos 20 perfecto perfecto vamos a guardar y este ahora vamos a balancear el main b voy a guardar otra vez porque no recuerdo si lo haya yo guardado nos vamos al main b presionamos el botón main b main b y vamos a ok vamos a ensamblar el main a como ya todo está ordenado de forma correcta lo que vamos a hacer aquí es el bajo lo vamos a a borrar y vamos a hacer un bajeo normal un poquito ligadito nada más metrónomo y a grabar channel edit cuantizar ya no le vamos a dar volumen porque ya nivelamos el volumen anteriormente acordes los vamos a dejar tal cual vamos a subir el contra y vamos a poner el cencerro para que haya una variante esto se aplica en el drum 2 y para eso vamos a borrar el hi-hat y vamos a levantar el contra vamos a darle edit cuantizar no cuantice el bajo close vamos a cuantizar el bajo bueno bueno ahora perdón perdón ahora vamos a ver el volumen del hi-hat hay que dejarlo a menos 25 para que no se oiga muy fuerte perfecto ahora vamos a meter el cencerro las congas las vamos a cambiar vamos a borrar las congas crear van a ser diferentes con un cencerro ahora nos vamos a la pestaña channel y cuantizamos nuestro este lo que hemos hecho nuestra creación hay que checar el volumen de este cencerro si está bien o no está bien acuérdense que tiene que ir a menos 20 si se escucha muy fuerte hay que dejarlo entre menos 20 y menos 25 vamos a ver la sonoridad que tiene vamos a dejarlo a menos 25 entre menos 20 y menos 25 yo para eso utilizo el analizador de espectro ok porque estas son las medidas que tienen los grupos top estamos hablando el grupo jk mc cts grupo oasis es este esos son los estándares los grupos más más top ahorita no puedo ni pronunciar ni sus nombres por el copyright está muy duro entonces por eso me estoy haciendo esta creación si va a dilatar unos 30 minutos llevamos 26 minutos ahora nos falta hacer el el editing perdón el fil 2 vamos a guardar espero que ya guarde pero no está de más guardar a veces y voy a ensamblar lo del mime a lo del fil 1 al fil 2 perdón fil 1 al fil 2 para eso es que ya tiene un recorte vamos a quitar ese ese este la tarola vamos a dejar ese recorte normal vamos a poner un unos unas tarolas vamos a cuantizar y al final vamos a meterle tres y otro creo que sí creo que sí perfecto y este lo vamos a mandar hasta el final con un valor de mil novecientos mil novecientos nada más ahí está perfecto vamos a ver el volumen de nuestras tarolas esta está más arriba vamos a dejarlo a menos 20 y esto vamos a dejarlo entre menos 25 y menos 20 no ya no tiene más volumen ahí se queda ya no hay más volumen para él guardamos nuestro proyecto y ahora nos queda hacer nuestro intro igual vamos a ensamblar en el intro el main b nada más ese vamos a borrar ya saben que nuestro sello siempre empieza con el contra 1,2,1,2,3 ese es nuestro sello algo sencillo para ustedes ¿no? pero bien hecho nos vamos a la pestaña edit cuantizar, ejecutar ahora sí nos vamos al step pestaña step edit y vamos a mandar esto hasta el final con un valor de mil novecientos parece que esa era la medida ya ni me acuerdo perfecto guardamos y ahora vamos a clonar el 1 al 2 ensamblar al 1 ¿por qué los ensamblo al 1? porque en los teclados sencillos nada más tenemos el intro 1 e intro 2 y si pones el solo el intro 1 si lo pones en el main b y pones el intro ahí lleva otro entonces va a quedar muteado o no va a sonar entonces tiene que ir en los dos el intro 1 y el intro 2 tienen que ir iguales al igual el adding 1 y 2 tienen que ir iguales bueno ya nos queda voy a guardar otra vez nos queda el final para el final es algo muy 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 este muy sencillo vamos a meter el fill 1 al adding 1 para eso presionamos adding 1 vamos a la pestaña basic y aquí le vamos a meter dos beats si queremos dos compases 1 y 2 vamos a ensamblar vamos a dejarlo correr y vamos a ensamblar dijimos el el 1 aquí entra un poco de edición me voy a channel eddy me voy donde dice barcler y voy a ponerle el 2 del 2 que es lo que quiero borrar y vamos a ver lo que pasa vamos a close vamos a darle al 2 vamos barcler ejecutar y miren ahora vamos al short 1 ejecutar short 2 ejecutar y me falta el ritmo 1 también ejecutar allí es donde voy a hacer el final el final va a ser un poco diferente va a ser no va a ser un final normal ordinario cuantizamos lo mismo con el short 1 cuantizamos nos vamos al listo cuantizamos y ahora ejecutamos ay ay perdón perdón vamos a cuantizar este ahora vamos a acabarlo nada más con platillos bombo y platillo bombo y platillo nada más ah perdón me equivoqué vamos a cuantizar no 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 perdón aquí tengo que hacer edición aquí si lo tengo que dejar a 2.0 también tengo que dejarlo a 2.0 también tengo que dejarlo a 2.0 porque me pasé 39 milésimas este me faltó creo que me faltó y este me pasé 58 milésimas pero hay un platillo que no hemos balanceado hay un platillo este hay que bajarle perfecto perfecto ahora vamos a guardar y vamos a clonar nada más ejecutar vamos donde dice assemble y vamos a clonar vamos a guardar y nuestro ritmo ha quedado listo para ser este para ser procesado en el estilo words xd 2021 y para compartirlo una vez acabando este video este yo voy a hacer la conversión no lo voy a hacer aquí aunque me tardaría un poquitito regálame una suscripción regálame un like si quieres ver mis anuncios me apoyas con mucho gusto hasta aquí hemos llegado 36 minutos nos llevamos en hacer un ritmo sencillo vamos a ver cómo ha quedado esto sería con unos samples que tengo bien editados listo este sería nuestro estilo ya acabado así tiene así tiene que sonar en su teclado yo de parte mía amigos voy a quitar mi analizador de espectro pues yo los dejo yo los dejo y este espero hayan disfrutado estos 30 minutos casi 40 minutos me fui despacio ya no me fui tan tan recio como lo solía yo hacer ya saben este apóyame este ritmo es tuyo el whatsapp está apareciendo en la pantalla en la parte de acá abajo contáctame y yo con mucho gusto te lo voy a pasar va a estar disponible 24 horas gratis después de las 24 horas gratis va a ser de paga tiene un valor de 200 pesos mexicanos estoy regalando un ritmo de 200 pesos mexicanos la otra es regálame un video cómo tocas este ritmo que sea una inspiración tuya que sea una inspiración tuya que no sea de un grupo X porque por el copyright más que nada tú haz algo algo único nada más regálame ese video vamos a compartirlo otra vez como lo hicimos la vez pasada vamos a transmitirlo y este si no si no lo podemos transmitir lo subimos así normal entonces nos estamos viendo muchachos cuídense ¿qué?